En el momento que Dios traiga juicio sobre la gente La gente va a saber en ese momento Cuando Dios le habló El Espíritu Santo le va a hablar Porque si el Espíritu Santo te habla para que cambies ahora También te va a hablar después Y te va a decir Por esto te viene esto Si en ese momento Tu alma gira en arrepentimiento Podría salvar el pellejo Como la Biblia dice Piel por piel, todo lo que el hombre tiene Eso dará por su vida El problema está que la gente quiere salvar su alma Su cuerpo, su casa, sus bienes, su dinero Pero no quieren arrepentirse Pensando que lastimaron el corazón de Dios Que ofendieron su santidad No quieren entender No quieren entender No quieren entender Que ofendieron su majestad La gente se cree que Dios es solamente una palabra Y se olvida Y se olvidan de que Él es real Él ve, Él escucha Y es que nos da la lluvia El que nos da la comida El que hace que los árboles y los animales se multipliquen Que los pueblos tengan orden Comida Pan, fruta, verdura Que los niños crezcan y crezcan bien La gente se olvida De Dios Se olvidan de Dios Creen que Dios es solamente la palabra Dios Y no saben que Él es una persona Que ve, que siente, que oye Que se duele Y lo lastimamos con el pecado Y no queremos arrepentirnos De que no sentimos Que lo hemos lastimado Y si la gente no siente No se da cuenta que lastimó a Dios Vamos a orar al Señor Vamos a orar al Señor Cierre sus ojos en su rostro Y busque su rostro No me mire a mí Búsquelo a Él Búsquelo al Señor Usted escucha una tremenda palabra Ahora es hora que usted venga a la presencia de Él Haga su propia oración Dígale Señor Que horrible la situación en que estamos Tu corazón Señor Dios mío por favor Que podemos hacer Que podemos hacer Señor Cuando estemos lastimado Y herido y ofendido Danos tal sabiduría Padre nuestro Que traigamos al corazón sabiduría No nos dejes sin entendimiento No nos entrega A merced de nuestro propio pecado Señor Concédenos que nos arrepientamos Y que entendamos La hora tremenda que vivimos Concédenos 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 Danos Señor La capacidad de darnos cuenta Danos la capacidad De volvernos a ti Danos la capacidad De buscar tu presencia Hasta sentirla Y luego adorarte Y cuando Cuando sintamos tu presencia Que podamos saber Que ahí recién comienza La oración Que recién ahí Podemos pedir perdón Cuando tengamos la certeza De estar en tu presencia Señor Te ruego en esta hora Por las miles de personas Que están oyendo en la radio Aquí en Uruguay Allí en la ciudad de Concordia Y a donde llegue Esta palabra Por las ondas radiales Arrepentimiento Señor Trae arrepentimiento Dios Por favor Trae arrepentimiento Ayúdalos a que se arrepientan De sus pecados Ayúdalos A que se vuelvan Señor Que se tornen a ti Padre Dios Todopoderoso Lavaos y limpiados Aprende a hacer el bien Deje el pecado Deje la ira Deje el odio Todo el mundo habla Aleluya De que los hombres Tienen que amar a sus mujeres Los hombres Tienen que respetar A su esposa Pero hay esposas Aleluya Oh Señor Cuantas mujeres Atrevidas Y contumaces Y rebeldes Cuantas mujeres Borrachas Y engañadoras Cuantas mujeres Que han abandonado A sus maridos Y han dejado hijos Tirados Y maridos tirados Y se van a los trasnoches Y a los bailes Y a buscar sus aventuras He encontrado Tan poca gente Que se dan cuenta De esas verdades Dios mío Como se amparan En las leyes Para seguir pecando Como se amparan En las leyes Para conseguir dinero Del gobierno Pero para seguir pecando Como se amparan Para seguir Conseguir subsidios De todo tipo Pero para seguir pecando Dios mío Porque no tienen temor De Dios Solamente quieren Llenar la panza Y ponerse un trapo Arriba Para engañar Al prójimo Y seguir pecando Están en un deslizadero Y no hay en ellos Y seguir pecando Y desnudándose Y la mujer Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo El hombre te ha ofendido El hombre ofendió Tu majestad Y tu santidad Pero la altivez Del hombre Será abatida La soberbia De los hombres Será humillada Se meterán En las cavernas De las peñas Y en las Aberturas De la tierra Por la presencia Temible de Jehová Y por el resplandor De su majestad Cuando se levante Para castigar la tierra Se meterán Los hombres En las sendiduras De las rocas Y en las cavernas Los búnkers Está a punto De comenzar Está a punto De comenzar Pero tu palabra Dice Señor La apariencia De sus rostros Testifica contra ellos Porque como Sodoma Publican su pecado Lo publican No lo disimulan Lo publican El LGBT Trolos Maricones Homosexuales Degenerados Rameras Prostitutas Y lesbianas Sus cara Los denuncia Y tu palabra Lo dice Isaías 3 Verso 9 La apariencia De su rostro Testifica Contra ellos Publican Su pecado Lo publican Sacan fotos Mujeres Besándose con mujeres Hombres con hombres Y como Dios Está quieto Ellos piensan Que no será juzgado Hay del día De ellos Hay del impío Mal les va a ir Hay Pueblo mío Mujeres Enseñorean De mi pueblo Dice el Señor Los que te guían Te engañan Tuercen El curso De tus caminos Dios Oh piedad Señor Piedad de la iglesia Piedad de tu pueblo Piedad de lo que han permitido Piedad 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 Ya no ven Ya no ven en la gente El pecado Ven el dinero Que entra en la iglesia Y están adormilados Adormecidos La palabra de Dios Dice de ustedes Señores Que se hacen llamar Siervos y siervas De Dios La palabra de Dios Dice de ustedes Que son insaciables Que son como perros Comilones Que son dormilones Echados Aman el dormir Están cómodos En sus lugares Y no han denunciado El pecado Del pueblo de Dios No está diciendo El pecado De la gente de afuera Sino del pueblo de Dios Los de afuera No entran Porque adentro Está contaminado Señor Ten piedad De nosotros Perdona Nuestros pecados Perdona Nuestras soberbias Perdona Nuestras rencillas Rencores Odios Envidias Celo Murmuraciones Perdónanos Por ponernos De jueces Pero tu palabra Denuncia el pecado Tu palabra Denuncia el pecado Noé se levantó A pregonar Sobre el pecado Se burlaron Pero el diluvio Les vino encima Padre nuestro Que estás en los cielos Enviaste En los días De Lot A Sodoma Y Gomorra Ángeles Para que sacaran Los yernos De Lot Los novios O marido De sus mujeres Se burlaban Y pensaban Que se burlaban Pero Lot Fue sacado Por los ángeles El corazón De su mujer Estaba tan acostumbrado Al pecado Que miró Hacia atrás Y el Señor Dice No mires Hacia atrás Corre Hacia adelante Hacia el camino Angosto Fija atentamente La calzada Porque ahora No es en Sodoma Ahora Ahora no es En los tiempos De Lot Ahora son Todas las naciones Que serán Encerradas En la palabra De Dios Y no habrá Lugar Para escaparse Por eso El Señor Jesús dijo Voy a preparar Lugar Para vosotros Tengo que sacarlos De la tierra Porque la tierra Entera Caerá Bajo su pecado Y no se volverá A levantar más En el nombre De Jesús Te pedimos Perdón Lávanos En tu sangre Señor Que el temor De Dios Nazca en nuestro corazón Y ahí permanezca Que haya un arrepentimiento Genuino Y que el temor De Dios No mantengan El camino Angosto Señor Padre Perdonamos Toda ofensa Como tu mandaste Porque si vosotros No perdonáis Vuestro Padre Tampoco os perdonará De nada Servirá oír El Evangelio Si no perdonamos Oh Señor Ayúdanos Prepáranos Para la hora Que viene Prepáranos Para el dolor Que viene Prepáranos Para el juicio Que viene Quiero advertirle A la ciudad De Concordia Y a la provincia De Entre Ríos El río Uruguay Va a subir Frente a salto A 20 metros Y no es por una Creciente Que viene del Brasil Sino Una ola Como tsunami Terrible Y poderosa Que viene Desde el río De la plata Desde el océano Atlántico Hacia adentro Y el Señor Me sacó Y me mostró Que viene Una piedra Que va a golpear Entre el Brasil Y América Del Sur Y África Frente a Brasil Va a golpear Una piedra Y se levantará Un tsunami Terrible Espantoso Luego el Señor Me puso En la altura De la ciudad De salto A mirar Hacia Concordia 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 Ciudad de Concordia Por favor Presta oído Porque vi Una ola Que venía Por encima De los eucaliptus Arriba Cababababasoma Arriba De los árboles Venía La ola Del tsunami Toda la ciudad De Concordia Y la provincia De Entre Ríos Probablemente Se junte El río Uruguay Con el Paraná Será desastroso Desastroso Será Salgan De esos lugares Abandonen Esas regiones Pídanle a Dios Que los salve Pídanle a Dios Que los cuide Porque el Señor Dijo Yo sé La casa Que será sumergida Yo sé La casa Que quedará En pie Aleluya Como en los tiempos De Israel Aleluya Todas las casas Que ofrecían Incienso A la Reina Del Cielo Fueron quemadas Y cayeron En aquel día Cuando vino Babilonia Contra mi pueblo Yo cuidé A mi pueblo Yo cuidé A mi pueblo Ciudad de Salto Él va a traer Un tsunami Terrible Que llegará Hasta la mitad Del Uruguay Salgan De Punta Del Este Maldonado Flore Florida Canelón En Montevideo Salgan De esas regiones Vengan Hacia el norte Preferentemente Tacuarembó Y Rivera Porque viene Juicio de Dios Juicio viene Juicio viene Juicio de Dios Viene Copanana Sandarabaki Yo vi Yo vi Yo vi los muertos Enterrados A plena luz Orando a Dios Orando a Dios Busque una iglesia Evangélica Ahí donde esté Busque una iglesia Busque una iglesia Evangélica Busque una iglesia Arrepiéntase Límpiese 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 Pida Pida el bautismo Del Espíritu Santo Vuelvase A la lectura De la escritura Vuelvase A congregar Pague Su diezmo Y ofrenda Haga Aleluya Ayuno Obedezca Al Señor Hágale Caso Mucho Pueblo De Dios Hay que ya Saben Todo Y no Hacen Caso Y les Caerá Como un Lazo Vendrá Como un Lazo Si Él cuidará A los que Son suyos A los que Son suyos Los cuidará Pero hay Mucha gente Que cree Que son De Dios Pero los Frutos Que dan Dicen Que ustedes No son De Dios Usted Está ahí Escuchando En la radio Y usted Cree Que es De Dios No es Por lo que Usted Piense Que Dios Lo va A proteger Es por Los frutos Que usted Ha dado Por los frutos De obediencia Y temor A Dios Y ese temor De Dios Le ha llevado A apartarse Del pecado Si no se Apartó Del pecado Arrepiéntase Ahora Arrepiéntase Significa Párese En sus Caminos Y Cambie Para otros Caminos Dejen De hacerlo Malo Y hagan El bien Dejen De hacer Lo que Hacen Y hagan Lo que Dios Quiere Que hagan Eso Es Arrepentirse Deje De hacer Lo malo Y Dios Y Dios Los salvará Porque Dios Es muy Misericordioso Y compasivo Dios Padre Todopoderoso Hemos Hablado Tu palabra Conforme a Tu voluntad Hemos Precioso Precioso Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Dios Le bendiga Mucho Amén Amén Amén